Y las críticas contra Donald Trump siguen llegando de todos lados. Ahora fue la directora de Nuestra Belleza quien atacó al candidato presidencial. Lupita Jones dijo que está muy contenta de que Hillary Clinton haya defendido a los latinos y en especial a Alicia Machado de Donald Trump. Y es que es un racista que se la pasa ofendiendo a las mujeres. También dijo que se siente muy feliz de que él ya no tenga nada que ver con Miss Universo, ya que bajo el mandato de Trump el ambiente era pésimo, pero que ahora ya todo puede volver a la normalidad. Animó a todos a votar por Hillary Clinton para no dejar que alguien con tanto odio llegue al poder de los Estados Unidos. Y ya está llegando a aquel impulsivo. propiedad de beber y escuchar las manos. ¡Escre el tránsito! Ver, no, debo, 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 debo. La peste, perdón, debo, 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 debo. ¡Escre mi sensor, ¡ah! Y ahora ve, ¡ah! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Más no te he, me lo he promoting! ¡Escre la pesta, ¡es aquí! ¡Gracias!